El pico más buscado para duelo por su sonido, por su cantidad de exclusivos y lo mejor, por sus miles de seguidores y seguidoras que garantizan el espectáculo, el otro pico va de ñapa ¡El mundo por el resto! ¡El mundo por el resto! ¡Yo te voy a ir! ¡Yo te voy a ir! ¡El mundo por el resto! ¡No, no, no! La Crandamia Fue con aires de aquí en el delirio Fue con aires de aquí en el delirio Fue con aires de aquí en el delirio de Ejegos Pico siempre graban placas contra el Rey y ellos nunca, nunca han podido ni podré con Reynaldo Amigas y amigos bailan con el pueblo y se han dado cuenta de Ejegos Pico siempre graban placas contra el Rey y se han dado cuenta de Ejegos Pico siempre graban placas contra el Rey y se han dado cuenta ¡El orgullo de Rocha! mamá, mamá, mamá y nos ponían ni de Ejegos Pico siempre graban placas contra el Rey Y ahora mismo es la locura en la cadena Vivo la hice